bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos estamos acá en el bloque de infonoticias del canal trayendo una información importante una información actualizada información de último instante a ver se trata nada menos de dos motivos por el cual perderías el ingreso al nuevo bono familiar universal ok amigos esta es una información oficial que tú tienes que tener en cuenta dos motivos dos circunstancias por el cual perderías recibir el nuevo bono familiar universal de 760 soles ok estos dos motivos no permitirían tu ingreso o en todo caso no podrías ya recibir y perderías en la oportunidad de recibir el nuevo bono familiar universal de 760 soles muy bien para explicarte quiero que mires por favor a continuación en la pantalla muy bien como ves en la pantalla amigo y amiga acá están los dos motivos por el cual tú perderías el acceso el ingreso al nuevo bono familiar universal ok mira como puedes ver ahí bueno el midis publicó hace poco en su página oficial los requisitos fundamentales para poder ingresar a lo que viene a ser el nuevo bono familiar universal entonces que tú basta que tú no cumplas con cualquiera de estos dos requisitos ok amigo y amiga automáticamente ya estás fuera del nuevo bono familiar universal y en tu reemplazo entraría una familia que realmente necesite el apoyo económico a ver como puedes ver acá muy bien claro se mencionan los requisitos acá dice próximo bono familiar universal dice los hogares cuyos integrantes no estén en planilla público privada y no tengan ingresos mayores a 3.000 soles recibirán un subsidio monetario de 760 soles como protección económica ante la pandemia del COVID-19 entonces dos motivos importantes por el cual tú quedarías fuera del nuevo bono familiar universal es estar en planilla tanto sea del sector público o privado ok y el segundo motivo sería que cualquier integrante de la familia o el hogar llega a tener ingresos mayores a 3.000 soles basta que el hogar llegue a tener ingresos mayores a 3.000 soles como se ha mencionado y como mencionó el midis automáticamente ya estás fuera del nuevo bono familiar universal así como también si es que llegas a estar bueno cualquier integrante del hogar llega a estar en planilla tanto el sector público o privado también el nuevo el nuevo bono familiar universal de 760 soles no llegaría a tu hogar ok entonces estos son los dos motivos importantes que debes tener en cuenta recuerda que basta con que no cumpla con uno de estos dos requisitos y las autoridades correspondientes detecten que justamente ya tu hogar ya ingresó a planilla o que algún integrante encontró trabajo y ahora está en planilla ganando sueldo fijo automáticamente ya no vas a recibir el nuevo bono familiar universal y en tu reemplazo entraría un hogar nuevo un hogar que realmente necesite el apoyo económico de los 760 soles ok recuerda como ha dicho la ministra va a haber una depuración del padrón y justamente van a quizás volver a revisar todos esos detalles que estamos mencionando así que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucho hay que tener mucho ojo que hay con lo que pueda pasar por eso te digo pero estos son los dos motivos fundamentales por el cual tu hogar ok quedaría fuera del nuevo bono familiar universal basta que algún integrante del hogar esté en planilla tanto del sector público como privado y ya no recibe el bono o también que la familia haya tenido o tenga en estos momentos ingresos superiores a 3000 soles también ya no recibiría el nuevo bono familiar universal bueno amigo entonces espero poder haberte aclarado aunque sea tu duda ok con respecto a estos puntos porque muchas personas me preguntan psicomáster cuáles son los motivos por el cual yo no podría recibir el nuevo bono familiar universal bueno pues estos son dos de los motivos por el cual quedarías fuera y perderías el bono ok la entrega del nuevo bono familiar universal de 760 soles bueno cuídate mucho nos vemos